Tenemos que educar a nuestros hijos para arribar a eso. Si le pago menos a los maestros y menos a los policías, no lo voy a decir. Las 53 comisarías recepcionan las denuncias. Pero son menos ahora, son 11 menos, son 43 en total. Pero el personal fueron corridos a otras comisiones, por ejemplo, nosotros acá en la 40 ahora tenemos 780 kilómetros que van a partir desde acá. Está bien, pero si a mí me bajaran el sueldo y me plancharan, que yo tengo una antigüedad mayor, y me planchan el sueldo, a mí no me va a gustar. A mí no me va a gustar. Si vos me haces laburar lo mismo, por menos plata, a mí no me va a gustar, porque yo no voy a poner en riesgo la vida por menos plata. Bueno, yo estoy en contra de eso. Yo no puedo contestar. Yo estoy en contra de eso. Para mí la persona tiene que ser reconocida por lo que hizo. Porque yo cobro por lo que sé, en lo que hago. Bueno, entonces, ¿sabes cuál es el tema? A mí no me gusta que me bajen la plata. Y menos no me gusta que le bajen la plata a las personas que están defendiendo mi vida. No quiero eso. Porque ahí es a donde tienen que destinar el presupuesto. Ahí. ¿Me entendés? Porque ellos se van a jugar la vida, en el caso, de repente, por nosotros, cuando el fiscal encima le libera las lacras, y capaz que le pasan de nuevo por el lado al toque, y tienen que ser amenazados o viven mal. Porque la verdad que la actividad policial, vamos a decirlo así, es muy contradictoria. Porque si querés ser bien tu trabajo, te hacen un sumario. Si te vas por otro lado, tenés un quilombo. Siempre tenés un quilombo. Entonces, es verdad que nosotros lo tenemos que ayudar a ustedes. Pero nosotros lo tenemos que ayudar a ustedes, sacando el problema de luz, que realmente son los fiscales. Porque ustedes no lo van a dejar nunca laburar los fiscales. Y la verdad que los fiscales son todos garantistas. Mi viejo murió víctima de un robo, y el tipo que lo mató, mató a tres personas antes. Yo lo que decía que ese tipo se lo iba a decir, y mi viejo estaba vivo. Entonces, a mí no me cuente el otro cuento, porque los fiscales son culpables. No, 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 a mí nadie te está aportando... No, pero lo que yo te voy a decir, que no es con ustedes. Las autoridades, que básicamente ponen un master plan, y no tienen planes de contingencia, que lean el arte de la guerra. Están en seguridad, y no tienen ni los patrones básicos para manejar una fuerza. Yo soy dueño en eso, y te darás cuenta que sí. Y vos cuando ganás un lugar, ponés un fuerte. No te llevas el fuerte, nunca. Ganaste el lugar, ganaste el territorio, lo pisaste y te quedaste ahí. Es malo lo que estamos haciendo. Y es malo que bastardena la fuerza. Sinceramente, esto no es para ustedes, es para las personas que lo van a ver. Y espero que cuando discutamos presupuestos, que tenemos que discutir presupuestos, estén en seguridad uno de los primeros. Porque en el mercado central se están choreando todos, por todos lados se están choreando todos, sin embargo acá falta plata, y no se lo dicen a nadie, porque no hay un sindicato y no hay nadie que lo defienda. Pero yo lo tengo que defender. Yo tengo familia, ando en la calle todos los días. Las 54 comisarías actuales se van a reconfigurar en 15 comisarías comunales y 28 comisarías vecinales, generando un total de 43. Nosotros tenemos un problema, la distancia que tenemos a la comisaría, y el hecho de que la gran mayoría de los vecinos, te soy sincero, no saben qué es lo que pasó ni qué comisaría le pertenece. Eso es algo que tendríamos que rever rápidamente. Los radios jurisdiccionales nosotros ya no... Perdónenme, yo estoy totalmente en desacuerdo con todo esto que está pasando. Yo digo, niñez, no sé qué miércoles hago acá. Perdónenme, con todo respeto hacia ustedes, porque sé que la decisión no es de ustedes. Primero pensé encontrarme con alguien del gobierno, que me parece que tendría que estar alguien del gobierno explicando por qué yo, niñez, tengo que estar acá. Segundo, me siento y veo acá comisarías cercanas, comisarías cercanas, yo tendría que ir a las 54, porque pasé por dos comisarías antes de llegar acá. Estoy en línea, tengo las 54 y tengo las 41. No sé qué hago acá. Escucho a la gente que se queja, estoy totalmente perdida. No conozco las calles, no sé dónde estoy parada. No sé qué hago acá, no sé qué es esto. Yo no coincido con lo que dice usted, señora Médica, con todo respeto. Para mí esto va a ser una total inseguridad. Yo no creo que la comisaría 40, con todo lo que están ustedes acá. Y no por ustedes, lo vuelvo a decir, no por ustedes, porque ustedes saben que yo siempre defiendo mucho el personal porque veo como trabajan. Pero también vi que a partir del cambio lineal se está de eso en uno. No hay nadie, no hay patrulleros, no hay personal. Sé que se tienen que reacomodar, sé que se tienen que reacomodar, pero no hay nadie. Y hasta que esto se reacomoden y construyan la comisaría comunal, que supuestamente la van a hacer no sé dónde, porque esto va cambiando como van cambiando, perdónenme de calzones, la gente del gobierno, y lo van cambiando a ustedes y los usan como muñequitos de torta. Perdónenme, no quiero faltar el respeto a nadie, pero es lo que yo siento, que la policía está muy manoseada, que están trabajando a desgano, que yo vuelvo a decir, me parece que primero el uniforme o el de esta vez, dejémonos del aire. Después el tema del horario, después le tiran los colchones donde pueden dormir una hora, dos horas, tres horas a la calle. Me parece una falta total de respeto. Hace el personal, puede policiar hacia ustedes. A ver, yo me dirijo esto a ustedes, pero en realidad no es para ustedes, será para la gente que supuestamente tiene que haber alguien acá del gobierno explicando todo esto. Porque yo quiero saber por qué tengo que estar yo acá, si yo tengo, a mí me pasa algo y estoy lejos. Yo vivo en Líneas, mi comisaría es la 54. No entiendo por qué si la comisaría es la 54, el 80% que aparece a Líneas queda en Villalú. Tiene que haber una comisaría por barrio, porque es la única forma de que no haya, a ver, de combatir la inseguridad, muchachos. No, no, no es por ustedes que no vayan a trabajar bien. A ver, yo quiero que me entiendan. No es por ustedes. Es que ustedes mismos, ojalá que Dios quiera, nunca les pase nada. Pero yo vi cómo se morían dos policías, que ya se les hizo toda la torre de Líneas, que dieron la...